En la homilía de esta mañana, el Papa Francisco reflexionó sobre el misterio de la muerte. Pecatore sí, traditore no. Y esto es una gracia, permanecer hasta la finalidad en el pueblo de Dios. Y tener la gracia de morir al seno de la Iglesia, al seno del pueblo de Dios. Y este es el primer punto que yo quería destacar. También para nosotros, pedir la gracia de morir a casa, de morir a casa, en la Iglesia. Y esta es una gracia, esto no se compra. Es un regalo de Dios y debemos pedirle al Señor, darme un regalo de morir a casa, en la Iglesia. Pecatore sí, todos. Todos somos. Pecatore sí, todos somos, pero a la Iglesia, todos somos. Pero a la Iglesia no, todos somos, siempre dentro. Y la Iglesia es tanto madre, y nos gusta también así. Tantas veces son porcos, pero la Iglesia nos limpia y es madre. Es madre. Es madre. Es madre.